muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de titanfall este será 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 la primera partida que juegue después de mis pasiones así que probablemente esté un poco oxidado no voy a hostia empezamos estamos mal y para colmo elijo un modo de jugador que creo que solamente jugado una vez que es este el el señalado por la muerte que consiste pues básicamente que el juego elige a dos personas a un aliado y a un enemigo y hay que matar a esa persona y el que lo mate el equipo que lo mate pues consigue un punto y luego pues elige a otro y ya sí hombre claro que sí hostia ven acá guapo no lo mande lo mande aquí vaya me voy a mandarlo más cerca no problem no problem no problem vamos a matar al potosotisco a puta venga acá ahhh hija de puta wow wow men hoy tengo una noticia un poco un poco ahhh que un poco asquerosa no me gustó cuando la leí para nada pero para nada para nada y esto esta noticia es importante para los que vayan a viajar a eeuu o inglaterra no inglaterra no reino unido que no es lo mismo pues resulta que ahora las autoridades digamos que del del aeropuerto es el siguiente objetivo no me jodas tío bueno pues resulta que esta gente digamos que puede pedir tu dispositivo móvil móvil el ipad tablet y todas esas cosas te los pueden pedir por lo tanto necesitan estar esos dispositivos con batería si no tiene batería esos dispositivos pueden 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 llegar a quedarte en tierra y no viajar incluso te pueden acusar de terrorismo sí así de claro terrorismo no tienes el móvil cargado eres un terrorista ¿por qué? porque tienen que comprobar datos por si tienen por si tienen que comprobar datos tiene que estar el móvil y todo eso con carga y pues eso si no lo tienes te puedes quedar en casita perder el dinero probablemente o a lo mejor no dependiendo del seguro que hayas contratado si es que has contratado algo y la puta madre que lo parió que eso iba para mi eh ¡Ey! ¡eh! ¡wow! ¡eh! ¿cómo? ¿por qué no moriste? si te llenó toda la boca ¡ahora! ¡ahora sí! ¡choy! ¡ah! estoy hecho un monstruo eh ¡joder perra! ¿aquello era enemigo? si no ¿que? ¿otra vez? puta ¡dispárame a mi! ah está, está quieto, me aprovecho de él, soy una mala persona, lo sé, lo siento pero ¡eh! ¡eh! ¡túmalo! ¡oh! ¡dios! ¿soy el mejor? ¿se subió encima? ¿pero qué, ostias? se ve un tío ahí y si no se subió es porque lo quiso ¡ole! ya, joder, para haber llegado de vacaciones estoy... estoy hecho toro joder, hay mucho auto titán joder puta ¡ahí está el guapo! le voy a ir a por un bichito este ¡hola! ¡ay, por ahí no se puede! ¡hostias! esta era un titán ¡hobre puta! ¡hobre puta! ¡hobre! ¡coma! le di, le di ¡hostias! a ver si me voy a caer eh osea, anda va, osea, no tengo el motivo tío, que soy un... strider, que no puedo no tengo ni escudo ¡no tengo nada! ¡es que no tengo nada! cómetelo, cómetelo, cómetelo ¡ah! vale no, 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 no ¿seguro que sales, tío? eh... eh... tienes que bajar, eso es trampa va, que... será bobo oye, que... que yo ya he sido elegido un par de veces pero... me los cargo siempre y es la segunda vez que juego, eh este modo de juego y la primera vez que jugué nunca nunca me salió esta cosa osea, nunca fui señalado por la muerte para... ¿ya se va a cargar? ¡ah, no! ¡oh! este no tiene silenciado ¡uh! ¡ah! ¡ese titan es malo! ¡ah! ¡no es bueno! ¡yo entro, yo entro! ¡ah! ¡muy buena! ultimate go pro ultimate go pro tienes un tío 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 bien, ya está trabajo de equipo, como tiene que ser ¡ah! lanzo esto que es más fácil ostia, porque he pillado ¡vamos! ¡que vamos empate! no sé quién gana creo que gana el que llegue a 10, ¿no? porque si vamos 8 llegar a 9 es un poco... no sé, no puede ser llegar a 9 hay que ser llegar a 10 ¡Matadlo! ¡toma! sí, sí, sí un puto dios mío, vaya remontada que... que estamos pegando si íbamos perdiendo por una copia vamos perdiendo... ¡no, no, no! ¿pero por qué yo? creo que... no será el que mate el que es elegido, ¿no? huye para salvarte ¡ah, ganamos! yo cogiendo aquí tranquilamente mi esto venga ahí, dale caña dale, 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 dale que no lo merendamos eso es a tomar por culo cuidado, monstruo yo no voy a pasar este prestigio en la vida, colega como no me pongas el jodio desafío pero que se me olvida, tío el desafío del... rifle de carga este es que no... no me gusta, tío es una mierda son unos cabrones los que pusieron ese desafío ¿a que sí, verdad, señor? señor... Matías M mosco mos... tío, está quieto mosquito mosquito joder, mosquito ¿qué hay eso? pero aquí, ¿qué pasa? ¿que me viene la gente o qué? a ver, ha usado un de eso ahí, por si acaso no, no si romperlo no lo vamos a romper ni de coña tiene demasiada vida, hermano no, tranquilo ¡eh! ¡eh! ¡estoy muy lejos! ¡le di! ¡muere! ¡muere! ¡estuvo malo! ¡sí! ¡sí! me hice la... esa baja ¡oh! pobrecito mmm... ¿qué de primero? maté a cuatro fui... marcado tres veces supervivencia he marcado maté a quince pilotos maté a tres titanes y morí solo una vez yo creo que... no se ha notado para nada que me he ido de viaje, macho este juego... no sé me siento muy suelto en él, eh pues nada, espero que os haya gustado si vais a viajar a Estados Unidos a Reino Unido cuidadito con el dispositivo cargado no sea que... os vayáis a quedar en tierra o... os metan en la cárcel, ¿no? por terroristas y nada, un like y hasta la próxima ¡Adiós!